¿Qué pasa bebé? Qué rico huele Qué rico huele Y en domingo Uy Este es el domingo más feliz de mi vida Porque hoy es domingo y hoy Luis está en casa No sé hasta que horas Pero aquí está todavía Bebé, ¿hoy no trabajas? No, este es un día libre Vas a trabajar conmigo, ¿no? Y está haciendo desayuno Mucho Porque hay mucho jamón que sobró Así que tenemos que usarlo ¿Sí? ¿Qué preparaste? Primero mariné Bueno, mariné Freí unas cebollas Y después le puse el jamón Un poquito de Pepe, red pepper Y jugo de naranja Y huevo ¿Son huevos de verdad o son un reemplazo de huevos? Mitad y mitad Mitad y mitad Y ahora sí hay aguacates Sí Muchas gracias hoy vamos a desayunar Te sobró mucho jamón, ¿verdad? Sí, bastante Un huevo de jamón De lo que hizo Así que tenemos jamón como para un mes No, no creo que dure tanto, ¿verdad? ¿Se echa a perder? No 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 Y un quesito de cabra Tengo que tener cuidado con los lácteos porque el día de Thanksgiving en jueves Yo me lancé a comer mucho quesito Que tenían quesitos de appetizers ¿Cómo se llama el appetizer? Un aperitivo Y ven, me sale un pinche grano aquí en medio de la ceja Y eso me pasa siempre que como un lácteo Siempre que como un lácteo Y aquí me sale un grano así de aquí Pero igual lo disfruté, me lo comí bien a gusto y no me arrepiento Yo sabía lo que me metía con eso Exacto Igual que como cuando conoció Luis, yo sabía lo que me metía y me quedé Bueno, no sabía ¿No sabía? Me daba una idea ¿Qué vamos a hacer hoy, cachetón? Porque tienes que trabajar No, te acabamos de preguntar y dijiste que hoy no Trabajar contigo ¿Qué vas a hacer conmigo? Tengo que terminar, bueno, tengo que hacer un café y terminar algunas cosas ¿Me llevas, cachetito? Probablemente No importa el lugar, sino la compañía ¿A dónde me llevas? A McDonald's Cuando me pongo ese tipo de lentes La gente no pone atención a más nada, sino que a los lentes ¿Y eso? Para ver si te alcanzan a ver Es que Luis es el color de los lentes, por eso no se ve No, si se alcanza a ver un poquito, ¿no? La nariz, los dientes Y chiquito Hoy Luis me llevó a caminar los perros Muy bien, muy buen marido Y ahora me lleva a pasear en domingo No, hice desayunar Lave platos Fui a caminar perros Tres cosas Y luego modelé para ti Cuatro cosas Modeló para mí Modeló, pero es que no sé Yo tenía que tomar unas fotos de unos relojes Pero Luis no tiene gracia Ponme la mano Y eso que solo era la mano Ponme la mano Así tiesa, tiesa Muevele un poquito No, más sueltita No, no se pudo No se pudo ¿Cómo que no se pudo? No, no salió la foto Tengo manos más bonitas que tú Bueno, es que aquí no es cuestión de la mano Es cuestión del reloj A ver, muéstranos tu reloj ¿Quién ponpó, papá? ¿Quién ponpó yo? Mi papi sueco ¿Quién ponpó yo? Mi papi sueco ¿Quién ponpó yo? ¿Quién es tu papi sueco? Son suecos Estos son... No, no, son de... Finlandeses, ¿no? Son relojes de Suecia Suecia Es de Suecia, ¿no? Sí Son suecos Suecos Son relojes suecos Pero no, no me pudo modelar Así que hoy traemos los dos relojes suecos Vean, son estos Son Daniel Wellington Un regalo Por eso te lo regalé con todo mi corazón Y Luis no agradece nada Regalo tu regalo Yo estoy esperando mi regalo también Hay que me regalen algo y tu regalo Baby, ¿miraste lo que pasó el otro día? No, porque nosotros no tenemos servicio de cable en casa Pero ¿Cómo se llama el canal de noticias CNN? ¿CNN? A la medianoche A la medianoche Once y media Cuando le tocaba el programa de Anthony Burtín ¿Ayer? No, la siete ya tiene días El programa de Anthony Burtín Anthony Burtín es un señor periodista, chef, no sé qué rollo Y viaja por el mundo pues comiendo rico Y al momento que llegó de transmitir su programa Pues CNN que pone una película porno No No Así a la mujer en perrito No Sí, duró 30 minutos 30 minutos De once y media a la medianoche No ¿Sí? CNN CNN Oye, cuéntale la historia de cuando tu mamá fue a Puerto Rico y miró a gente bailando reggaetón Es que yo empiezo la historia y tú la terminas Cuando se casó el hermano de Luis, se casó con una puertorriqueña Suben la medianoche Y la boda fue en Puerto Rico Hace no sé cuántos años, ¿10 años? ¿11 años? 10 años 10 años Cuando el reggaetón estaba en su peor punto, ¿no? Cuando estaba el A mí me gusta la gasolina Dame más gasolina Ya saben cómo bailaban así todo feo, así cochinote ¿Cómo? ¿Por qué cochino? A mí no me gusta el reggaetón y la forma de bailar se me hace muy... Es muy sensual No, 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 eso no es sensual Luis, el reggaetón es un baile sensual El reggaetón es un baile vulgar Tengo o no tengo razón Yo como digo una cosa digo otra, perdóneme usted No, 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 no Estás equivocado Luis, tú estás confundiendo el reggaetón con la lambada o la salsa o el merengue o algo así ¿Eso qué importa? O sea, es un baile sensual para ellos Porque tiene que ser vulgar para ti, o sea Es que no es un baile, el reggaetón no es un baile... ¿Católico persinado tú? No, 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 Luis El reggaetón no es un baile sensual Es un baile muy descarado, muy sexual Pero no sensual Pero bueno, entonces Pues Luis ya se terminó la boda del hermano Todo el mundo se iba a su casa Y Luis dejó a su mamá en el carro Mientras se metía a lo que se haya metido No sé Entonces Pues cuéntales tú No, tú cuéntales la historia No, cuéntales, cuéntales No, o sea, tú te estás contando Adelante, continúa Ok, entonces Mientras Luis se mete Deja a su mamá dentro del auto El auto encendido Y la mujer Pues mira a esa señora Mira a doña Fraustina Mira a doña Fraustina Simona Mira a Pues a unos muchachos o jovencitos Lo que haya sido Bailando música de reggaetón Así con esos movimientos cupulativos Y la señora pues se espanta Se baja del carro Deja las llaves adentro El carro se queda encendido Y la señora disparada Entra al salón de fiestas Mamá, ¿qué te pasa? Me dejaste afuera Allá había unos bailando en chamucados Endemoniados Endemoniados O sea, endemoniados Miró bailando el reggaetón Con esos movimientos sexuales Y la señora dijo Estos también tienen el chamuco adentro Tienen el demonio adentro Y al final, ¿qué pasó? El carro se quedó encendido y cerrado Ajá Ay, no sé la historia de las mamá de Luis No, es que sí, el reggaetón ¿Ustedes qué opinan? Coménteme aquí abajo Va a haber gente que va a decir el reggaetón Ay, sí, el reggaetón es bien sensual Como dice Luis No A mí la música de reggaetón Así como el de la gasolina Y que... Hay una canción que se llama Que... Que vamos a ponernos No sé cómo se llama Una música de reggaetón Que... O sea, no manches O sea, yo no soy puritano ni nada Pero... Se pasan con sus letras en el reggaetón Nada que ver No tienen un significado positivo para la humanidad Que vamos a pegarnos como animales ¿Qué es eso? ¿Cómo se pegan los animales? Ay... ¿Esto estoy inventando o...? No me estoy inventando Hay una canción que dice Y vamos a pegarlos como animales O algo así No manches O sea... Hasta yo... Estoy como tu mamá Andan endemoniados Bueno... Si... Si... Si existe ese tipo de música Me imagino que hay un mercado para ello Ah, claro Si hay un mercado para todo Todo el tiempo Hola chiquirrines ¿Cómo va la vida? Oh my god Estoy bien preocupado Muchachos Ayer no terminé de grabar vlog Porque... Ay... Me sentía mal el día de ayer Estaba un poco trasnochado No había dormido bien Así que no grabé Pero ya hoy... Ahorita son las 8 de la mañana Muchachos Hoy me he despertado súper súper bien temprano Levanté a las 7 7.10 más o menos Mi intención era bañar perros el día de hoy Pero... Nada más los cepillé y no los bañé Porque cuando cepillas a tus perros peludos como los míos Pues te das cuenta que... Que después de una cepillada realmente no necesitan baño Lo único que necesitaban era una peinadita O sea... Así nos pasa a muchos humanos también Que decimos... Me veo fatal Pero te peinas un poquito Y te ves como... Al punto Pues así sucedió Y... Y ya no me acosté Porque dije... Si me voy a dormir Me voy a despertar hasta la 1 de la tarde No tanto así Pero las 10 Y... Y... Ya estoy despierto 8 o 4 de la mañana O sea... Tengo un sueñazo Luis está en la cocina hablando con un señor Que... Que vino a... A... A revisar nuestro aire acondicionado O nuestro centro de aire acondicionado Porque es el mismo Aire acondicionado y calefacción Que no se ha cambiado en años Desde que la casa se construyó Hace algunos 15 años más o menos 13, 15 años No sé Hace ya bastante tiempo Y ya es tiempo de reemplazarlo Pero... Y... Pues Luis ahí está tratando con él Es que reemplazar esos... Esos sistemas de... De calefacción O de... ¿Cómo se llama? De calefacción y aire acondicionado Que es el mismo Es carísimo 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 Estás hablando... O sea... Carísimo Carísimo De varios miles de dólares O sea... No, tampoco tanto así Pero sí, es muy caro Puede ir desde los 5 mil dólares hasta... 10 mil, 15 mil Depende... Que tanto quiera y busque Pues sí Y... ¿Ya se fue el hombre? Baby, yeah... We... We... Well... Our system is pretty old ¿Sí? ¿Pero hace cuánto tiempo no se reemplazaste el aire? ¿15 años? No, no... Lo que pasa es que la casa se construyó Hace 25 años Uuuuuh... Esos sistemas únicamente te duran un máximo... Máximo de... 15 años O sea... Un sistema de... Algo que se nos tiene que reprisar cada 10 años, 15 años? Ah... Depende del sistema Pero usualmente quedan cada 15, máximo 20 años Pero son carísimos Ah... Ahora hay más posibilidades de repasarnos Más... Más... Más affordable, pero... Igual nunca lo usamos A mí no me gusta Pero lo que pasa es que ahora hay sistemas en los cuales pueden filtrar hasta 90 y tantos por ciento de... Y lo que pasa es que es lo que tú tienes, baby ¿Alergias? Probablemente alergias Y lo que pasa es que este sistema que instala... Te provee la oportunidad de... Muchas partículas... De hacer filtrarse Mmmmm... Entonces ya no te molestaría tan tanto O sea... En cuestión de... De... De lo... De lo seco... Lo único que tenemos es poner... Vamos a seguir desayunando... Huevos con jamón... Hasta que se acabe el jamón... ¡Mmm! ¡Mmm! Es decir... Y no hay enfrente de nosotros No se llama Maguita... Se llama Valentina Ya Valentina... Ya Valentina está registrada... En el... ALAS ALAS se llama en la asociación de... Australian Labradoodles Y luego nos van a mandar un reporte... De sus generaciones... De sus abuelos... De sus padres... De sus abuelos... De sus bisabuelos... Y tatarabuelos... Hasta cuatro generaciones nos lo van a mandar... Para saber de dónde viene... Y el pedigree completo... Por si no sabía... El papá de Valentina... Se llama Mustacho... Giorgio Armani... Mustacho... Y era un perro de shows... Se llama Giorgio Armani Mustacho... Y es un perro así hermoso... Café... Color chocolate... Y es un perro de shows... Dice el padre de Valentina... La madre no sabemos mucho... Porque es una perra... No... Voy a desayunar con mi gordo... Ami... Que bonito... Que bueno mi amor... Ya baby... Hoy coopera... Para terminar este vlog... Tenemos tres días... Terminando... Y no terminamos nada... Baby... Acaba de pasar una desgracia... Hace un ratito... Una última hora... Un avión que salió de Bolivia... Se hizo... Se estrelló en Colombia... De Bolivia... De Bolivia... Con 72 pasajeros... Y nueve tripulantes... Y ya se confirmó... Que en ese vuelo... Iban miembros del equipo... De un... De un equipo de fútbol brasileño... Del equipo que se llama... Chapecoense... Chapecoense Real... Chapecoense Real... Ya... Iban a la final de la Copa Sudamericana... ¿A la final? Bueno... Ellos iban a... Disputarse la Copa Sudamericana... Contra el Atlético Nacional... Este miércoles 30 de noviembre... Wow... Si... Y al parecer hay sobrevivientes... Dijo el aeropuerto... En el tweet... Que hicieron... José María María Córdoba... Dijo que... Confirmado... La aeronave con matrícula... CP2933... Transportaba el equipo... Chapecoense Real... Al parecer hay sobrevivientes... Ya se están trasladando... A los... Hospitales cercanos... Buena suerte con todo... Nos van a confundir... Hoy es... Hoy es... Lunes... 28 de... Noviembre... Y son las 10.13 de la noche... Tiempo del Pacífico... Por si está mirando un día después y dice... Pero ya pasó... Sí, ya pasó... Ay... Qué desgracias en el mundo, baby... ¿Cómo te fue el día de hoy, corazón mío? Ojo de todo... Ojo de todo... Para que no te quedes con las ganas... Estamos en el punto de reunión... Ya saben... En esta casa... Cocina y tragadero todo el día... ¿Qué más quieres con esto? Te quiero a ti, chiquito... Acuéstate... Y compórtate con una chingada... En pocas pulgas... Mira... Así te veo... ¿Por qué andas de pocas pulgas? ¿Qué te pasó? ¿Que no fuiste a hacer yoga, baby? No, no... ¿Por qué andas de malhumorado? Un día muy... Muy interesante... ¿Quién te sacó de tus casillas? No te preocupes, nadie... Yo no, ¿verdad, baby? Hoy te vine todo el día... Gracias a Dios... Sí... Es más falta... Mi espacio... Baby, pero... Cuando no te veo, te enojas más... Cuando te veo... Hoy me lo vine todo el día... Y vean que me siento bien... Me siento descargado... Qué bueno... No me siento con una carga emocional... Qué bueno... ¿Y tú cómo te sientes? Están bien descargados... ¿Cómo te ha tratado Valentina el día de hoy? ¿Cómo crees? ¿Te ha tratado bien? Me ha tratado bien... Me ha tratado bien... Valentina está grandísima... Mañana tiene sus terceras vacunas... Está muy grande... Muy grande... Más grande que Luigi... Miren... Te las voy a mostrar... A ver, chiquita... A ver, mi muñequita de aparador... Venga para acá... Venga para acá... A ver... A ver... Ay... Qué bonita está Valentina... Siéntate... Sit... Sit... Miren... Está igual que Tito... Está enorme... Está enorme... Está enorme... Fíjense... Luis anda bien enjabonado... El día de hoy... Ay... Chiquitito... A ver... A ver... Si me da por favor... Esa es mi hija Valentina... Guapa como su padre... Obvio... Yo... El otro no cuenta... Echale leña al fuego... Echale leña al fuego... De por sí anda enjabonado... Y yo tengo una habilidad para hacer enojar a la gente... Que para qué les cuento... No sé... Tengo experiencia... Mi amor... Te voy a extrañar cuando te vayas a México... Voy a ir a México en enero... Y no me va a llevar... Bendito de Dios... Voy a liberarme un poquito... Ay Luis... Le voy a dar una semana de descanso de mí... En una semana puede hacer lo que... Si voy a hacer mucho... Shut up... Cállese... Usted no escuche... No... ¿Qué tiene mi chiquita? ¿Por qué llora? Que tiene hambre... Otra vez... Que esa perra come... Como que más que yo... No manches... ¿Quiere comer cada tres horas? Chiquirrines... ¿Cómo va la vida? Ay... Ya me bañé... Salí del gimnasio... Me bañé... Cené... Como pudieron ver... El peor es nada... De mal humor... No sé qué le pasó el día de hoy... Tal vez algún cliente lo hizo enojar... Así ni para qué... Lo molestamos... Eh... Ahora me voy a poner a editar un video... Y mientras me estoy... Eh... Blanqueando los dientes... Esto lo hago como... Depende... Cómo es que me acuerdo... Me blanqueo los dientes... Utilizo estas tiritas... De la marca Crest... Estas son las Supreme Flex... Flex Fit... Y estas supuestamente son súper fuertes... Fuertes de... De que... Hace el mejor trabajo... Y funcionan... Te las dejas por una hora... Y sí funcionan... Pero... Eh... A mí sí me dejan un poquito... Los dientes sensibles... Cuando las dejo por una hora... Yo solo me las dejo como por... Eh... Treinta minutos... Treinta y cinco... Luego me las quito... Esas son mucho más caras que las regulares... Las regulares creo que están en treinta... Cuarenta dólares... La caja de... La caja trae como... Como treinta... Como treinta tiritas... O sea... Para catorce tratamientos... Arriba y abajo... Y... A mí me encantan estas... La verdad... Me funcionan un montón... Pero sí son muy caras... Yo creo que a la otra... Mejor voy a comprar solo las regulares... Que cuestan como treinta dólares... La mitad de esta... Esta cuesta como sesenta y cinco dólares... Las otras son la mitad... Son menos potentes... Pero igual yo las uso por treinta minutos... Así de que... Pero estas funcionan súper... Y las compro en cualquier supermercado... Así de que... Bien... También fui a Target el día de hoy... Bueno... Así les dije, ¿no? Y me fui a comprar... Eh... Cosas... Porque quiero probar maquillaje... De farmacia... Maquillaje... Bueno, bonito y barato... Bueno, bonito y barato... Para hacerles un video... Recomendándoselos... Si sirve o no sirve... Y... Me compré bastantes productos... De la marca... Elf... Que voy a probar mañana... Y si me gustan... Les hago el video para... Para decirles que tal funciona... Pero pues sí... Eso es todo... Pues eso es todo... Gracias por vernos... Por aguantarnos... Por suscribirse... Por todo... Nos vemos en el vlog... De mañana... O pasado mañana... Besos...